Y ni siquiera puedo decírtelo Podría morir si ella me responde que no Y si supiera por qué le hice esta canción Callando la pena, guardando secretos, pero esa ocasión Baby, solo dame un chance Porque yo sé que ese fútbol no está a tu alcance Ya lo comprobé, te estás mintiendo con su frase Está mostrándote disfraces Puedo hacerte volar, no lo digo de engreído Juro que vale la pena que gastes tiempo conmigo Soportando ese pecado aunque sé que está prohibido Mejor sacarnos las ganas que quedar arrepentido Y si me dan un deseo, quiero frenar el tiempo Congelemos este perreo para que se haga eterno Muy mala mía Estuve esperando a que me responda todo el día Preguntándome que pasardía si me responde Eh, 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 eh